Ya llegó el fin de semana, prendas de marca italiana Voy a pestear con la plebada y nunca me llega sana A veces alcohol, a veces blanca, pero siempre marihuana De Marruecos es el Hachi y ella es sudamericana Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Y va a venir toda la pona, pa sacarnos tamo lo de infumeteo, gin and tonic Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la disco, la, la, la Va a romper la disco, la, 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 la Va a romper la disco, la Contra la puerta y cerro la short Me vuelves loco bailando el dembow No es de las calles, but baby, you know Siempre estoy high y ella está low Vamos pa' encima cambiando este clima Tu ojito aquí, tus ojos en China Yo sé que tú no tienes disciplina Si vamos a hacer algo traje vitamina Mmm, como me mira Super picante como de Argentina Cara de modelo, cuerpo de asesina Divina, tiene 10 cargos encima Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, teca, teca Va a venir toda la forrrito a sacarnos Estamos en loading Tu ves hoy en Antonio Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, teca, teca Va a romper la discoteca, la la la… Va a romper la discoteca, la la la… Va a romper la discoteca LA LIDO MEDEA DJ Snake, a WP Va a romper la decoteca-teca-teca La LIDO MEDEA